Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos del 14 al 25. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, —¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, —¿Dónde queréis que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, —Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis y decidle. El maestro dice, —Mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, —En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro, —¿Soy yo acaso, señor? Él respondió, —El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, —¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, —Tú lo has dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.